Bueno, nosotros venimos como hemos trabajado durante todo este año pasado, hablando con las distintas entidades y haciéndole entender que lo que nosotros vamos a trabajar es la tarifa 2019 menos el 5%, la cual está estipulada por el Ministerio de Transporte y la Federación, quienes son los que marcan la tarifa. Y este último tiempo ya había empezado a moverse algo de serial, algunos dadores de carga empezaron a mover algo de húmedo, que ya también nos encontramos con algunos conflictos, en el cual ayer acá pasando la estancia El Picaflor encontramos 10 camiones que eran de Dará, Mercedes y de San Luis y habían venido a cargar un campo acá cerca, a menos tarifos, o sea estaban 100 pesos por debajo del número tarifario, la tonelada, los cuales, bueno, fuimos al campo y después de algunas discusiones los hicimos ir vacíos porque la realidad es esa, o sea, nosotros no le negamos a nadie que venga a trabajar y necesitamos de los camiones que vengan de afuera, pero sí tienen que pasar por las entidades, porque si nosotros trabajamos todo el año para mantener esto medianamente unido con los mismos compañeros y demás, el que venga de afuera tiene que regirse por las mismas leyes que nos marcamos nosotros, esa es la realidad. Gustavo, ¿esto significa que tanto la Cámara como el Centro Camioneros de Maquena van a tener un arduo trabajo en cuanto al control que van a tener que hacer una vez que comience oficialmente la campaña? No, sí, sí, estamos trabajando bastante a full en esto, el problema que nos viene acarreando es que por ahí no entienden y terminamos peleando, discutiendo con propios compañeros con los cuales nos vemos todos los días y con muchos por ahí hemos compartido algún asado y la idea es hacerle entender a los compañeros que, bueno, que este es el número, que esto es lo que tenemos que trabajar, que tenemos una cosecha espectacular y que creo que hemos venido dando dádivas de flete durante un montón de tiempo y este es el año que por lo menos podemos trabajar bien, una tarifa medianamente acomodada, que fue para eso lo que trabajamos. Si hay algo que arreglar o un número que arreglar, estamos dispuestos al diálogo entre las dos entidades, pero se va a arreglar desde las entidades porque para eso hemos trabajado. O sea, nadie por afuera puede salir a arreglar tarifas, esa es la realidad. Y pedirle a los compañeros que si alguno tiene una duda de algo, que nos llame, que nosotros lo vamos a informar o lo vamos a acompañar a solucionar algún problema, esa es la realidad. Es decir, que ante la desesperación de trabajo que se puede percibir, no solamente de los propios transportistas, sino también de los propios empleados, o choferes, es que por ahí se van con una tarifa menor. Tal cual. Tenemos el caso de una empresa que no es de acá, de Maquena, que es cerca, estamos teniendo el problema que está ofertando tarifa menos del 10%, lo cual, les hemos dicho, sentémonos a dialogar. O sea, en este momento yo no digo ni que no, ni que sí, o sea, acá hay que dialogar. O sea, estamos abiertos a dialogar con todo el mundo, pero no que nos vengan a querer imponer una tarifa marcada por AGD, porque no corresponde. Nosotros estamos en Maquena y la federación dice que es tarifa menos del 5% y es lo que vamos a salir a cobrar. Casualmente nosotros esta mañana a las 6 de la mañana estuvimos en un campo donde estuvimos esperando, previo a aviso a los compañeros, anoche por teléfono, estuvimos tomándonos un tiempo y llamándolo, diciéndole, muchachos, no, vayan a cargar porque no queremos conflicto. Estuvimos en el campo toda la mañana, después nos informó el que daba la carga que no, que nos iba a mandar a cargar y íbamos a tener una reunión el día lunes para ver si solucionamos este problema.